Esta conferencia examina las cuestiones del origen de la información que encontramos en el mundo natural que nos rodea, y especialmente en los seres vivos, como un fuerte argumento a favor del diseño inteligente. Los principales temas de la conferencia son ¿Qué es la información? ¿Qué tan grande es la cantidad de información en los seres vivos? ¿Podría haber aparecido esta información por accidente? ¿Cuál es la relación entre la información y la segunda ley de la termodinámica? Estas son algunas de las preguntas que se responderán en esta interesante conferencia de Nuestros Orígenes Revelaciones, titulada Evolución, Información y la segunda ley de la termodinámica, presentada por el Dr. Alexey Popov. Los invitamos a que no se pierdan este episodio el sábado 19 de octubre a las 3 de la tarde, hora del centro. ¡Suscríbete al canal!